Un hombre araña puntiagudo, un hombre araña que chorrea y una araña que gira a super velocidad. Estos son los 10 juguetes más raros de Spider-Man jamás vistos. Número 10. Weebly Body Spidey. Este juguete parece un pez de pinchos de Spider-Man. Se ve muy pequeño, es decir, ni siquiera llega al tamaño del teléfono celular. Se ve sucio al principio, como si estuviera hecho de tierra. Ahora, lo raro que tiene este juguete es que se enciende cuando lo golpeas y es muy elástico. Número 9. Juguete Spidey Squirter. Este juguete es similar a las pistolas de agua, pero en lugar de pistolas tienes una araña disparando agua. El paquete viene con un pequeño hombre araña y Venom. Los juguetes vienen con agujeros en las manos y hay que llenarlas con agua. Para llenarlas hay que sumergirlos en agua. Después de eso los aprietas y dispararán en agua. ¿Te llevarías esto en lugar de una pistola de agua? Yo no lo creo. Número 8. Versus Rain Spin Warrior. Este juguete de araña tiene una cabeza de forma extraña, que parece la tapa de una botella de plástico. Viene con un cordón amarillo y tela arañas blancas unidas a los lados izquierdo y derecho. Para jugar con esto necesitarás pasar el cordón a través de la araña y jalar, lo que hará que el juguete gire alrededor y siga gire y gire hasta que caiga. Si crees que estos fueron raros, las cosas están a punto de volverse más raras. Quédate ahí para ver qué sigue. Número 7. Spidey Robótico de Lego. Este juguete de hombre araña parece más un robot que una araña. Viene en una caja de 145 piezas que tienes que armar para formar el Lego Spidey. ¿Cómo es que un niño de 6 años puede jugar con esto? Un cliente afirmó que su hijo tiró el juguete después de recibir el paquete. Definitivamente no es el hombre araña que ella quería. Número 6. Hulky Hombre Araña. Este juguete del hombre araña tiene manos grandes que parece que ha sufrido de una enfermedad o algo así. También tiene unas piernas enormes. Su superpoder arácnido son sus manos poderosas en lugar de lanzar telarañas. Bastante raro para mí. Número 5. Hombre Araña Escalador Pegajoso. Este hombre araña viene en diferentes colores y ahora tiene telarañas en su cuerpo. ¿Por qué este juguete es raro? No se parece en nada al hombre araña. En cambio se ve más como un hombre de yoga o debería decir un yoga Spiderman. También cuando los tiras a la pared, se supone que deben adherirse a la pared, pero en su lugar se mantienen cayendo hacia el suelo. Número 4. Spidey Soldado. ¿Un hombre araña con una pistola? Supongo que el hombre araña perdió sus superpoderes. Este juguete está boca abajo totalmente vestido con el disfraz del hombre araña con una pistola negra y un switch pegado a su cuerpo. Necesitas activarlo y entonces ¡paf! empieza a disparar su arma. No suena a nada Spiderman para mí. A partir de ahora las cosas se ponen aún más raras. Sigue viendo hasta el final. Número 3. El Hombre Supes. El Hombre Supes es Spiderman montando un mototriciclo eléctrico. Viene con un interruptor en la parte trasera del triciclo y solo tienes que girarlo y tu Spiderman comienza a avanzar. ¿Diversión? No lo creo. Número 2. Spiderman. ¿Recuerdas esa escena cuando el Hombre Araña detuvo un tren en movimiento y se destruye toda la ropa? Sí. Este es ese juguete. No tiene boca, la máscara parece estar rota y tiene una telaraña. Parece que fue creada por error. Es un no para mí. Número 1. Cerdito Araña. ¿Qué comparten un cerdo y Spiderman? No puedo ver una relación. Este juguete parece un cerdo. Y encima de la puerco araña hay un puerco Hulk. Básicamente solo un grupo de diminutos superhéroes jugando a los puerco paseos. ¿Disfrutaste el video? Ahora ve este.